El señor Ginesta Ya sabe usted que eso le confiere un estatuto jurídico singular que puede usted rechazar aquellas preguntas que considere que pueden perjudicarle en su estrategia defensiva. Y, en definitiva, le condiciona incluso a la vigencia del deber de declarar y de decir verdad. Lo sabe, ¿verdad? Bien, vamos a identificarle a través de su nombre, apellidos, profesión, edad y estado civil. No, míreme a mí, por favor. Si es tan amable, le dice a la señora secretaria lo que le acabo de decir, las señas de identidad, por favor. ¿Josep, Ginesta, Vicente? Sí, 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 siga. No hace falta. No hace falta que lo haga con lentitud, que se está grabando. Pero la segunda seña que me pedía… Sí, es la edad, el estado y la profesión. 50 años, casado. ¿La profesión? Secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. Bien, ¿tiene usted, conoce, tiene alguna relación con algunos de los acusados? Amistad, enemistad, alguna relación de parentesco… Relación de amistad, conocimiento, compartir… No le impide esa relación cumplir con su deber de decir verdad, con los matices que le acabo de comentar con anterioridad. Bien, ¿jura usted o promete decir la verdad? Pero teniendo bien claro que aquellas preguntas que rechace no necesita usted… En fin, que está dispensado del deber de decir verdad, tanto respecto a las preguntas que usted rechace, como de aquellas que el señor Letrado le sugiera que no conteste. ¿De acuerdo? Prometo. Señoría, en principio, en el escrito que presentó el señor Ginesta en fecha 27 de febrero… Sí, que no quería declarar. Que no quería declarar de una forma… Bien, bueno, pues, entonces, está usted en su derecho y hemos terminado el acto de la declaración. Si me permite, señoría, solamente para explicarme… No, si no hace falta que se explique nada. Está usted ejerciendo, en este caso, el derecho a hacer prevalecer la presunción de inocencia que le ampara en el procedimiento que tiene usted ante el juzgado de instrucción en Barcelona. Así que recoja su identidad y se puede marchar. Muchísimas gracias, señor Letrado. Llame, por favor, al señor Iglesias. Gracias. 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 Gracias.